Señales de depresión postparto, sentimientos de culpa, desesperanza y altibajos emocionales, episodios de llanto sin razón aparente, pérdida del apetito, falta de concentración, dificultad para pensar con claridad, pensamientos negativos, poco interés en el bebé, dificultad para relacionarse emocionalmente con el bebé, cambios de humor drásticos, querer aislarse de la familia y amigos, pensamientos sobre lastimarte a ti o al bebé. Si tienes dos o más de estos síntomas, coméntalo con tu ginecólogo o médico. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.